¿Qué tal, amantes del básquet? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Historias Curiosas de la NBA y hoy vuelvo a hablar de Michael Jordan y vuelvo a hablar mal en este caso de Michael Jordan. Y vosotros diréis, jo, qué pechado, le tiene odio a Michael Jordan. Digo, no, no le tengo odio, pero The Greatness, el más grande de la historia del balcesto, es cierto que era el más grande y bueno, yo eso no lo niego, pero también al ser tan famoso tiene muchas historias detrás que, digamos, también le dan un poco de realidad y lo humanizan, y son muchos fallos porque nadie es perfecto, ni siquiera Michael Jordan Jordan era perfecto. Hay una estadística muy curiosa que, no sé si se puede decir que no es oficial porque al final no ha sido el temporada de NBA, pero bueno, es un dato que para mí me resulta muy curioso y hoy es el que os voy a enseñar y quiero que aprendáis si no lo conocíais porque es una cosa curiosa. Nos remontamos a 1990, el All-Star Weekend, el fin de semana de las estrellas, y Michael Jordan se apuntó al concurso de triples y muchos diréis, oh, qué loco. Bueno, pues oye, no pasa nada, pues todos han tenido algo, un impulso así. Michael Jordan nunca ha sido un gran tirador de triples, de hecho, si sumas al final, si haces un promedio de porcentaje de triples en su carrera, es un 32 y pico por ciento, que es malo, digamos malo. Hasta la temporada 95 estuvo promediando pues un 37, por ahí. Luego ya en la última 95, 96 creo que ya superó el 42, pero porque fue mejorando, porque al final cuando te vuelves más mayor, no sé por qué, pero al final tiras mejor. Pero bueno, Michael Jordan nunca fue un gran lanzador de triples. Con lo cual, bueno, pues puedes decir, qué locura apuntarse a ese concurso de triples. Bueno, lo puedes decir, ala, si miras los participantes de ese concurso de triples, aún dices, este tío estaba de la cabeza, porque aparte que se veía que no iba a quedar ni entre los cinco primeros, cómo iba a ganar alguno de esos. Ojo que en ese concurso de triples estaba Larry Bear, Craig Hodges, Reggie Miller y Mark Price. Había más gente, pero, ojito, ¿eh? Dices, Jordan, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas, capullo, eh? Apuntarte ahí, si no vas a hacer nada. Pues bueno, en primera ronda, si alguno podéis ver ese documento, no sé si lo podré encontrar en YouTube, si lo encuentro os lo pongo, pero si no, bueno, pues os quedáis con los datos. En primera ronda, Jordan hizo 5 de 30. Aciertos, 5 de 30. O sea, es curioso porque Jordan tiene las mejores estadísticas de la historia y, sin embargo, tiene varias que son bastante malas y una de ellas, que no es oficial, pero se puede decir que es oficiosa, que es la peor actuación de un concursante, de un concurso de triples en primera ronda en la historia, que es este 5 de 30 de Michael Jordan. Porque es cierto que Telle Skramp, el alemán, hizo 5 puntos también en otro año, pero era ya a semifinales. Entonces, en primera ronda, esta estadística de Michael Jordan, 5 de 30, es la peor de la historia, ¿eh? Fijaros. Qué curioso. No sé, y esto ha sido todo, chicos. A ver si os puedo encontrar en el momento y si no, bueno, con eso os quedáis. Comentadme si lo sabíais y si no, si os ha resultado curioso. Y no sé, a mí me parece, la verdad, bastante curioso, aunque Michael Jordan, estás en los altares, ¿eh? No te preocupes por qué haga tantos vídeos malos sobre ti, por qué sigue siendo el rey. Pero, está ahí un poquito en el morbo y el salseo de saber cosas malas de Michael Jordan. Así que chicos, esto ha sido todo. Hasta la próxima. El básquet es vida. 4 de 30,000, 5 puntos, 5 puntos en el parque, ya sí, es un end costo. Dice por el rato, esta es la segunda, esto está como la gruta, reciclaire con el entrenador de los tres dos puntos, reciclaire con el baño. Cámbieras que. La fecha con el rato, reciclaire con el rey. reciclaire con el reciclaje y sólo se thuó dando a la ropa a los 2 puntos. Recicla con la posición de tres puntos. Reciclaje con el rey de los cuatro puntos. Reciclajó este primero de tres puntos. y fue en fuego en ese momento y parece que todavía está en ese momento. 28 segundos remaining. Bueno, Jordi ha realmente dificultado en su primera racha. Se va a tener que ver en el X2 en el momento que se va a tener en el X2. Se ha perdido y perdido casi todos los 1 y no ha perdido un red, white o blue ball down. Es 15-4, Craig Hodges early on. Bueno, Craig es muy bien, ahora mismo. Si se está en este tipo de ritmo, él es va a ser muy difícil de ver. He ha tenido 5 segundos para obtener 3 más shots. He's not made one now from his left side. Bueno, Jordi struggled the entire rack. He only ended up with 5 going in, and it was a tough first time around for Michael Jordi. You see the look on his face, and remember, I tell you, experience in this competition is really a key. And Craig Hodges takes a great deal of pride in this competition. He was a finalist last year. He has 20 points. Jordan has 5 points. Well, Craig Hodges was sensational. The two spots... Gracias por ver el video.